El poema se llama Avenida Francisco Solano Tuviste miedo de pasear con el vidrio bajo Tienes miedo de ver tanta basura Tendrás miedo de contar las ojeras en los pasillos Escuchaste tu música en inglés Y piensas sobre la sirena que altera tu simulacro de calma Voltearás y verás otra cicatriz No de los descosidos bordes de esta tela huecada que llevamos puesta como ciudad Sino de esta gente ajena que no quieres ver Huiste otra vez a tu burbuja portátil de música grunge Gracias